Gracias Lorena, buenas noches a los amigos televidentes, aquí estamos en Casa Ande, hace algunos minutos finalizó la conferencia de prensa convocada por los diferentes representantes de sindicatos aquí del Valle del General para hablar un poco de nuevas estrategias en torno a la lucha contra la reforma fiscal que en este momento se encuentra en consulta. Les vamos a contar que se hicieron presentes, decíamos los diferentes representantes de los bloques que han estado en esta lucha por más de un mes aquí en el Valle del General. Se habla de una nueva estrategia, por ejemplo, habrá visita a comunidades, mucha información, es una labor informativa lo que estarán desarrollando durante los próximos días en torno a esta nueva estrategia de lucha en contra de la reforma fiscal. Estarán acercándose mucho a las comunidades para que la gente conozca de qué se trata el plan y por qué afectaría al país según los representantes sindicales. Vamos a escuchar precisamente a Alan Chanto, que es el representante de APSE y el caso de María Alejandra Arias, el representante del Hospital Escalante Pradilla, refiriéndose un poco a la nueva estrategia que toman desde ahora en esta lucha en contra del plan de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, es importante que se sepa que en este periodo que vamos a entrar, vamos a estar visitando comunidades, llevando el mensaje de este plan fiscal, explicándole a la gente los ataques de este plan fiscal, en qué los va a perjudicar y por qué tenemos que estar aún en lucha, no bajar la guardia contra este plan. Está en un periodo de consulta, pero eso no significa que nosotros vamos a disminuir la lucha en contra de este plan. Lo que vamos a hacer es una estrategia nueva, pero no vamos a bajar la lucha. Esta es como una fase diferente de huelga, ya empezamos con una fase informativa y acercamiento a todo lo que es red social y el pueblo meramente. Entonces, nos sentimos halagados porque ya empezó lo que es estrechar lazos con las diferentes comunidades a nivel del país. Ya estamos teniendo comunicación para hacer una gran coyuntura, para hablar un mismo idioma y poder llevar esta lucha. Entonces, ya el día de hoy hemos tenido comunicación con sectores de Guanacaste, Limón, Punta Arenas, Área Sur. En la Caja Costarricense de Seguro Social, en otro tema, también anunciaron que ellos ya se integraron a trabajar hoy, tanto en el Hospital Escalante Pradilla como en el área de salud aquí de Pérez Celedón, pero que estarán apoyando muy de cerca desde otra trinchera, eso sí, porque ya están laburando desde hoy, pero estarán apoyando muy de cerca y estarán muy vigilantes a lo que pasa en este periodo de consulta en torno al plan fiscal y también lo que podría venir. Ellos comentan que estarán muy de cerca y con el apoyo, por supuesto, a los demás manifestantes que todavía siguen en esta lucha, que tendrán nuevas estrategias, pero que continúan en pie de guerra, en pie de lucha en torno a esta reforma. O sea, regresar a las labores el día de hoy, el día de hoy viernes, eso quiere decir que estuvimos un día más que el resto de instituciones médicas en el país, de la Caja, pero lo que queremos aclarar en este momento es, y eso fue lo que hablamos en una asamblea, en el auditorio del hospital, que este movimiento para la Caja Costarricense de Seguro Social no termina acá, que este movimiento para los trabajadores de la Caja continúa, que vamos a hacerlo de una manera distinta, como decían los compañeros ahora, vamos a replantear, pero nosotros seguimos dando completamente el apoyo al movimiento. Y aunque la estrategia cambia, queda claro que sí estarían realizando en algún momento manifestaciones, marchas en este sector de Pérez Celedón, lo que estaría prácticamente descartado, por un acuerdo también con la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, es que hayan bloqueos por muchas horas en ciertos sectores, como se venía haciendo en los días anteriores, por ejemplo, en el Puente del Gilguero, o aquí muy cerca, en el cruce del Liceo Unesco. Se realizarían marchas, eso no se descarta, hasta una marcha para un domingo estaría programada por ahí, parte de la nueva estrategia que tienen planificada los sindicatos aquí en Pérez Celedón. No les podemos asegurar que no van a haber o existen manifestaciones en la calle, porque eso van a ser estrategias que vamos a tomar día con día, pero sí se trata de concientizar más que toda la población de diferentes sectores, más que todos zonas rurales, visitas, encuentros con padres de familia, que ya lo estamos haciendo con agricultores, con diferentes sectores de la sociedad, para concientizarlos al respecto de este proyecto. Para mañana, aquí donde nos encontramos en Casa Ande, los sindicatos están convocando a las personas porque estará presente uno de los diputados del Partido de Integración Nacional, en este caso el doctor Walter Muñoz, que está en contra también de esta reforma fiscal y estará acompañando también a los representantes aquí de Pérez Celedón, como parte también de esta huelga que ya cumplió más de un mes y que tendrá la participación de este legislador mañana desde las 9 de la mañana aquí en Casa Ande. Esta es la información que tenemos desde este punto de San Isidro del General. Nosotros muy atentos, por supuesto, a cómo evoluciona todo en cuanto a la reforma fiscal, que la próxima semana tendría una fase muy importante dentro de esa consulta en la que se encuentra. Yo vuelvo al Estudio Central, Lorena, con más detalles aquí en SN Sur Noticias.